El Paseo del Perú 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 Baila que baila siempre Con el ritmo de la banda Todos con alegría Dos sones que nunca fallan Ay que bonito es mi pueblo De la región y de Guerrero La feria de la candelaria Es un pango es lo que más quiero Música A la quema de castillos De juegos artificiales Cuando prenden los toritos Deja en el cielo radiante El día 3 de febrero Busca en el toro cocinero Para bajarlo al ruego Donde inician los caripeos En la Alameda Central José María Bernal Se encuentran algunos puestos De mucha variedad Que rica gastronomía Que deleita el comensal Con su delicioso queso Y una botella de mezcal En el teatro del pueblo Los eventos culturales En la noche se presentan Los amantes de las artes Quince días de alegría Se disfrutan en febrero Ya la feria se despide Añoramos su regreso Baila que baila siempre Con el ritmo de la banda Todos con alegría Dos sones que nunca fallan Ay que bonito es mi pueblo De la región y de Guerrero La feria de la candelaria Es un pango es lo que más quiero Baila que baila siempre Con el ritmo de la banda Todos con alegría Dos sones que nunca fallan Ay que bonito es mi pueblo De la región y de Guerrero La feria de la candelaria Es un pango es lo que más quiero